Hola a todos hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en donde se encuentren. Mi nombre es Rodrigo, tengo 22 años, casi 23. Soy de México y soy ingeniero químico. Les voy a contar un poco sobre mi vida. Hace aproximadamente 11 años yo me encontraba estudiando la primaria. Entonces, recuerdo que los primeros años que estuve ahí fueron pues normales. Yo era un niño normal, jugaba, me preocupaba poco por las cosas. Y todo normal lo que hace un niño de esa edad. Sin embargo, tiempo después de que estuve en la primaria, recuerdo un día que yo estaba por ir al baño y recuerdo que fuera del baño había un grupo de niños. Entonces me meto a hacer mis necesidades y todo. Y estos niños se meten detrás de mí. Y pues yo jamás me esperaba lo que me iban a hacer. Comenzaron a golpearme, me insultaron. Y yo solamente pues me hice como bolita en el suelo. Pues para que no me lastimaran. Estos niños pues me amenazaron, me dijeron que si yo contaba algo pues se las iba a pagar. Pues la verdad es que me dio, pues me dio miedo y no quise contarle a nadie. Pues después todo empeoró porque cada que me encontraba a cualquiera de estos niños, lo primero que hacían era hacerme burla, aventarme, pegarme y todas esas cosas. Entonces, una vez yo ya estaba cansado de esa situación. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá que en la escuela pues unos niños me pegaban. Pues mi mamá se molestó mucho que me pegó y me dijo que por qué no me defendía, que si a poco no era hombre y un montón de palabras que ahorita salen sobrando, pero que quedaron marcadas para siempre en mi vida. Luego de eso nunca les volví a decir a mis padres todo lo que me hacían en la escuela. A nadie le contaba. Y yo tenía la esperanza de que algún día cuando yo saliera de la primaria pues las cosas iban a ser distintas. Y pues fue así, logré terminar la primaria. Y cuando entro a la secundaria mi vida tomó un rumbo diferente. El primer año de secundaria pues yo me sentía motivado, me sentía contento, pero llegué como muy inseguro y vulnerable de que me volvieran a hacer lo mismo. Tenía ese miedo y no sé si eso fue lo que atraje a que me volvieran a hacer o a golpear o cosas así. Entonces pues así fue. Volví a sufrir de acoso escolar, pero ahora era cada vez más pesado. Sin embargo pues yo nunca me rendí y jamás les dije a mis padres lo que me sucedía. Para ese entonces recuerdo que estaba en primer año de secundaria y descubrí yo mismo la masturbación. Pero jamás le comenté a nadie porque sentía que pues era como un tema tabú o no sé cómo decirlo. Entonces yo me callé todo eso que había descubierto. Y comencé a masturbarme con alta frecuencia. Pero nunca miraba o nunca miré para ese entonces pornografía. Ya que en mi casa pues no tenía internet. Y para tener yo acceso a internet pues tendría que ir a un lugar donde había internet. Pero pues no tenía los recursos para ir. Entonces pues ahí mis compañeros y eso siempre me rechazaron. Me hacían burla porque decían que yo era gay y que yo me enchinaba las pestañas. Que yo me ponía algo en la piel porque era güero y cosas así. Y creo que yo todo eso me lo tomaba muy en serio o muy a pecho. No sé cómo decirlo. Que terminaron pues afectándome. Yo ya no quería ir a la escuela porque todo el tiempo era molestar que me molestaran. Ni siquiera podía ir al baño tranquilo porque sentía que alguien estaba ahí detrás. Y me iba a hacer algo. Recuerdo que una vez un niño me golpeó muy fuerte en mi zona de mis genitales. Y me quedé tirado ahí por un buen rato porque sentí que me habían noqueado. Y muchas experiencias malas ocurrieron ahí. Sin embargo yo me comencé a masturbar con mucha más frecuencia. Todos los días era de masturbarme por lo menos dos veces. Y lo primero que hacía al llegar a mi casa para sentirme mejor era llegar, encerrarme en el baño y masturbarme. Con el simple hecho de hacerlo pensando en una imagen o en algo, pues lo hacía. Después de eso yo entré a la preparatoria. Pero yo llegué a la preparatoria con muchísimos más problemas. Problemas que la verdad es que nunca los saqué, nunca me desahogué ni nada. Y yo creo que toda esa energía ya se acumuló en mi cerebro, en mi cabeza. Y pues me afectó. Yo cuando entré a la preparatoria pues llegué muy inseguro. Ya tenía problemas de ansiedad social. Ni siquiera podía ver a la gente a los ojos. No charlaba con nadie, con muy pocas personas. De hecho apenas decía unas cuantas palabras y eso era todo. Cuando llegué ahí, mi primer año, comencé a tener acné. Pero demasiado, demasiado, demasiado. Y entonces mi vida pues cambió muchísimo más porque yo solo quería esconderme. Quería esconderme de la gente, no quería que nadie me viera. No quería salir a ningún lado. Mucho menos platicaba con alguien porque yo sentía que se me quedaban viendo. Y entonces eso me afectaba mucho en mi autoestima. Para eso un día, recuerdo que era en primer año de preparatoria. Estaban platicando unos compañeros de que ellos veían pornografía y cosas así. Entonces me preguntaron a mí, todavía recuerdo que uno de ellos, y había mujeres también de hecho. Uno de ellos pues me preguntó que yo qué páginas pornográficas miraba. Yo le dije que yo pues, bueno traté de mover, bueno moví la cabeza. Le dije que yo no, no había visto nada de eso. Se sorprendieron porque, pues como un chavo de mi edad, nunca había visto pornografía. Entonces comenzaron a hacerme una lista grande de todas las páginas que ellos miraban. Y entonces la guardé. Creo que fue el peor error que pude haber cometido en mi vida. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue encerrarme en mi cuarto. Y como para ese entonces yo ya tenía internet, comencé a buscar y explorar todas estas páginas pornográficas. Esa vez recuerdo que me masturbé como tres veces seguidas. Y luego todavía más tarde otra vez. Porque me sentía como emocionado, no sé cómo decirlo. Que por primera vez había visto pornografía y que me sentía como en el grupo de hombres que veían pornografía. Y sé que suena tonto, pero así me sentía, no sé por qué. Entonces, mi vida empeoró a partir de ahí. Como yo sufría de acné y ni siquiera salía a ningún lugar. Porque tenía miedo de que me hicieran burla o de que me voltearan a ver. Y así entonces creo que fue el mejor pretexto para siempre quedarme encerrado en mi casa. Y en mi cuarto, y siempre que mis papás se iban, o mi familia salía y todo eso, lo primero que hacía era agarrar mi celular, comenzar a ver pornografía y masturbarme. Y así fue, toda, toda, todos los días, todos los días. Yo no podía ir a la escuela sin masturbarme. Llegaba de la escuela y tenía que masturbarme. No podía dormir y tenía que masturbarme viendo pornografía. Llegó un punto en el que ya todos los días para dormir tenía que masturbarme. Y recuerdo que una vez me masturbé como dos veces seguidas en la noche porque no podía dormir. Y al ver lo que había eyaculado, me di cuenta de que había eyaculado sangre. Jamás comenté esto con nadie. Ni siquiera mis papás lo saben a la fecha ni nada. Y me dio un montón de miedo en ese momento. Y solamente recuerdo que me puse a investigar de por qué había pasado y eso, pero sinceramente ni siquiera le tomo importancia. Los siguientes días fueron lo mismo, lo mismo y lo mismo y toda mi preparatoria fue lo mismo. Mi ansiedad social empeoró. Me ponía muy nervioso, temblaba, mi corazón latía. Mi sangre fluía por todo mi cuerpo. Me ponía muy rojo. Pasaba al frente con mis compañeros y todos se burlaban porque me la pasaba temblando, sudando. Y nunca pude expresarme bien. Entonces recuerdo que en el último año de preparatoria, yo ya estaba cansado de eso, de mi acné, de que la gente se burlara de mí, de ser tan inseguro. Y comencé a tratar de salir y fui a entrenar básquetbol. Entrené básquetbol con unos chavos y comencé a jugar. Comencé a jugar básquetbol. Me iba todos los días a jugar básquet y básquet y básquet, pero jamás dejé de masturbarme. A pesar de eso, de que me masturbaba y todo eso, yo sentía que, pues que sí, como que rendía en los partidos. Sin embargo, nunca avancé de ahí. Simplemente jugaba y ya. Nunca fui como destacado, por así decirlo. Yo jamás me imaginaba que todo esto se debía quizá a toda la basura que yo había o que tenía en mi cerebro. Entonces, después de ahí, recuerdo que tenía una orientadora en la escuela que una vez me miró y me dijo que mi cara, pues que estaba muy afectada o lesionada por el acné. Y me dijo que, pues que qué me pasaba, que si tenía algo. Y yo simplemente comencé a llorar. Me dijo que necesitaba ayuda. Y me dijo que tenía que ir al psicólogo. Recuerdo que fui dos veces al psicólogo. Y dejé de ir por razones económicas. Para eso, mi relación con mi familia ya había cambiado. Yo peleaba mucho con mi papá. Ni siquiera podía hablar con ellos. Todo el tiempo era conflictos y conflictos. Y por mi culpa mis papás peleaban. Entonces, todos los días de mi último año de preparatoria, solamente se me iban en llorar todas las noches. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque yo ya no quería sentirme así. En verdad me sentía muy mal. Mi cara no mejoraba. Nunca había tenido una relación con alguien. Entonces, un día estuve cansado y decidí ahorcarme. Recuerdo que esa vez estaba solo en mi casa. Me acababa de terminar de llorar. Y dije, tengo que terminar con esto. Agarré una cuerda que tenía ahí en mi cuarto. Y me salí. La colgué en una parte de afuera de mi casa. Me la amarré al cuello. Y algo me detuvo. Realmente no sé qué fue lo que me detuvo. No sé. No sé. Algo me dijo, no lo hagas. No te rindas. Solté la cuerda de donde la tenía. Me la puse en el cuello. Y la apreté muy fuerte. Al grado de que me puse morado. Y me fui. En la noche volví a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Mi vida estaba mal. Y yo no sabía por qué. Yo solamente quería estar bien. Pero no sabía qué tenía que hacer. Recuerdo también una vez. Que. Conocí a una chica por Facebook. Y. Le di like a sus fotos. Entonces ella me envió un mensaje. Me dijo que. Quién era. Y que si íbamos en la misma escuela. Le dije que sí. Un día nos quedamos de ver. Platicamos. Y ella me mandaba cartas. Me decía que yo le gustaba. Y entonces yo comencé a emocionarme. Porque dije. Pues. Le gustó a alguien. Entonces. Un día yo dije. Pues quiero que ella sea mi novia. Y. Al día siguiente yo quería. Decirle que. Preguntarle que si quería ser mi novia. Entonces. Ese mismo día. Me dejaron de hablar. Cuando yo le iba a pedir que fuera mi novia. Y le comencé a mandar mensajes. Le dije. Que por qué no me contestaba. Que. Que sucedía. Ella me dijo que ya no le volviera a hablar. Y que no la buscara más. Yo le dije. Que por qué. Que. Pues. Que quería una explicación. Entonces ella. No me quería decir nada. Decía. Que olvidara todo lo que. Lo que habíamos. Pasado. Y así. Entonces. Le pregunté. Que si estaba jugando conmigo. O que si había jugado conmigo. Y ella me dijo que sí. De ahí perdí toda mi confianza. Toda mi confianza. Hacia las mujeres más. Y dije. Yo creo que jamás voy a tener novia. Eso fue todo mi año de preparatoria. Pues. Viví. Muchas experiencias. Malas. Recuerdo que. Hoy en día. Los chavos de mi edad dicen. Que su mejor etapa. O la mejor etapa de nuestra vida. Es la preparatoria. Sinceramente. La preparatoria fue. La peor etapa de mi vida. Cuando entro a la universidad. Todo fue distinto. Venía de no tener amigos. Ni nada. Y entré a la universidad. Y el ambiente era totalmente diferente. Comencé a platicar con. Con mis compañeros. Eran como más abiertos. Y. Se preocupaban menos por el físico. Y cosas así. Entonces. Yo llegué. Demasiado inseguro. Otra vez. Con las mismas características. Que cuando estuve en la prepa. Para exponer. Me daba un montón de miedo. Temblaba. Sudaba. Todo el tiempo me ponía rojo. Alguien me decía algo. Yo agachaba la cabeza. Porque. Me daba pena. Todo me daba pena. Todo me daba pena. Sin embargo. Nunca dejé de masturbarme. Todavía. Inclusive. Siento que hasta lo hacía con más frecuencia. Antes de irme a la universidad. Me masturbaba. Llegando de la universidad. Me masturbaba. Y para. Desvelarme. Porque tenía que hacer mis tareas. Y todo eso. Cada que me estresaba. Que no me saliera. Un ejercicio matemático. O algo por el estilo. Me masturbaba. Durante todo ese tiempo. De mi universidad. No salí con ninguna chica. Simplemente era. Estar con mis compañeros. Y ya. Incluso puedo decir que. Que ahí fue cuando. Conocía. A personas que hoy en día. Considero mis amigas. Entonces. A pesar de todo. Todo eso. Siempre. Fui constante. En mis estudios. Nunca dejé la escuela. Y. Lo que hacía. Pues. Era decir. Tengo que echarle ganas. Tengo que seguir. Para mis últimos semestres. Me tuve que mudar. A. A otro estado. De la república mexicana. Porque me mandaron. A un centro de investigación. Entonces. Me tuve que mudar. Y vivir solo. Viví solo. Seis meses. Pero fueron los peores. Seis meses de mi vida. Porque aproveché todo ese tiempo. Para masturbarme. Control alguno. Me masturbé con. Diferentes cosas. Probé diferentes cosas. El porno que veía. Era demasiado fuerte. Ya nada. Me estimulaba. Necesitaba como que algo más fuerte. Algo. Algo que sintiera más. No sé cómo explicarlo. Y. Comencé a pensar. Que necesitaba ayuda. Porque. Todo el tiempo. Tenía fantasías sexuales. Todo el tiempo. Si veía. En la calle. A una chica. Me imaginaba cosas. Si veía ropa interior. Me imaginaba cosas. Mi mente estaba podrida. Y yo sabía. Que tenía que hacer algo por mí. Recuerdo que. Comencé a investigar. Acerca de que. Si existía. La obsesión. O la adicción. Por la pornografía. Y la masturbación. Y encontré varias páginas. Todavía. Recuerdo. Que. En YouTube. Vi videos de. De que había un. Chico español. Que hacía. El reto del nofap. Ese youtuber era. Jesús del natural. Y entonces. Dije. Tienen razón. Entonces. Necesito. Hacer algo por mí. Recuerdo que. Solamente. Dejé de masturbarme. Como. Un par de días. Máximo. Fueron como. Cuatro. Pero nunca. Dejé la masturbación. O sea. No podía. No podía. Dejar de masturbarme. Todo el tiempo. Era masturbarme. 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 Y entonces. Y me puse a ver. Que también la masturbación. Tenía beneficio. Según. Y yo pues. Le creí. A esas. Falsas. Noticias. O falsos artículos. Y dije. No pues. Entonces. No pasa nada. Pues. Me sigo masturbando. O sea. Yo me masturbaba. O me llegué a masturbar. En espacios públicos. O sea. En baños públicos. En. En cosas así. Y la verdad es que sí me avergüenza decirlo. Pero. Yo sabía que tenía problemas. Durante. El año 2020. Pues mi vida. Seguía en las mismas. Seguía teniendo. Pánico. Seguía teniendo ansiedad social. Seguía poniéndome rojo. Seguía. No mirando a las personas a los ojos. Seguía sin tener una relación. Seguía igual. Yo no avanzaba. Simplemente era un chico. Que estudiaba la universidad. Y ya. Solamente era eso. Entonces. En el 2020. Ya cuando regresé del centro de investigación. Regreso a mi escuela. Pasa lo del confinamiento. Y pues. Peor para mí. Estando en el confinamiento. Todos los días. Todas las noches. En las mañanas. Era masturbarme. 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 Recuerdo que. Seguidas. Me podía masturbar hasta. Tres veces. Seguidas. Y durante el día. Hasta unas cinco. Una vez. Recuerdo que se me inflamó. Mi zona genital. Tal. Y también me preocupé. Pero nunca. Nunca dije nada. Nunca. Hice nada. Simplemente. Creo que duré como dos días. Sin masturbarme. Pero al día siguiente. Lo volví a hacer. O sea. Nada. Me preocupaba. Lo único que yo quería. Era masturbarme. 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 Para ese entonces. Pues. Para el mes. En el 2020. Para el mes de agosto. Tuve que ir a hacer. Mis prácticas profesionales. De la universidad. Y otra vez. Me mudé a otro estado. Entonces. Me mudé. Con un amigo. Con un compañero. De clase. Me fui a un estado. Que se llama Morelos. Y entonces. Pues viví con él. Seis meses. Como yo viví con él. Entonces. Me daba como pena. Pues. Masturbarme. O no sé cómo. No sé cómo. Explicárselos. Y recuerdo. Que ahí. Dejé de masturbarme. Como. Dos semanas. Pero. Cuando cumplí. Como diez días. Sin masturbarme. Comencé. Comencé a sentirme mal. Me empezó a dar taquicardia. Y yo sentía. La necesidad. O la falta de algo. En mi interior. Y entonces. Dije. Yo creo que es eso. Tengo que masturbarme. Yo pensaba que mi medicina. Era la masturbación. Y la pornografía. Así que lo volví a hacer. Me masturbé. Y miraba pornografía. Y miraba pornografía. Y me masturbaba. Ya me doré la cabeza. Cada que terminaba. Ya. Ya no. Ya no lo hacía por. Por placer. Ya solo lo hacía por hacerlo. Y yo estaba cansado. De. De todo eso. Que estaba viviendo. Entonces. Cuando regreso. A donde vivo. Fue en enero. Sin embargo. Pues yo ya me sentía. Me sentía cansado. De todo eso. Y ya no quería sentirme así. Simplemente. Quería ser feliz. Quería disfrutar las cosas. Quería. Tal vez tener una novia. Quería. Dejar de ver pornografía. Quería dejar de sentir. Todo lo que la pornografía. Me había dejado. Y estuve. Durante el. El mes de enero. Pues investigando. Un poco más. Acerca del nofap. Y recuerdo. Que fue un domingo. Que yo estaba. En mi casa. Mi abuelito. Había cumplido. Un año. De que había fallecido. Y me acordé. Me acordé. De mi abuelito. Entonces. Puse una canción. Que me recordó. A él. Y comencé a llorar. Y llorar. Y llorar. Y llorar. Y llorar. Sabía que necesitaba hacer algo en mi vida. Porque no avanzaba. Tenía 22 años. Y qué había hecho de mi vida. Me comparaba. Me comparaba con mis otros compañeros. Ellos se veía que su vida era feliz. Ellos tenían novia. Ellos practicaban un deporte. Ellos. Ellos tenían una vida perfecta para mí. Ellos tenían una vida perfecta para mí. Yo quería ser como ellos. Quería ser feliz. Quería. Disfrutar el tiempo con mi familia. Quería. Dejar de preocuparme por. Por cosas sin sentido. Por cosas sin sentido. Quería. Quería crecer como persona. Y dije. Me voy a dejar de masturbar. Porque según. Lo que yo ya había leído. Sabía que todo eso. Todo eso me causaba. O me estaba causando. Todo lo que yo sentía. Entonces. Ese mismo día. Busqué por Facebook. Si había páginas de NoFap. Y encontré dos. Dos grupos de Facebook. Uno que era. NoFap Latinoamérica. Y uno NoFap en Español. Sin pensar que. El NoFap en Español. Me parece que es donde está Pablo Samir. Yo no sabía de él. Entonces. Me aceptaron en los grupos. Y en los dos grupos. Publiqué mi experiencia. O lo que. Todo lo que estaba viviendo. Entonces. Me contestaron varias personas. Uno de ellos era un mexicano. Y el otro era de Ecuador. Ahora los considero mis amigos. Porque. El de Ecuador. Nunca me. Nunca me ha dejado. Y siempre. Siempre está ahí. Preguntándome. Cómo voy. Y cosas así. Y el mexicano. Me habló del grupo de Pablo Samir. Me dijo. Oye. Métete. Hay un. Hay un curso gratuito. De internet. Que lo da Pablo Samir. Y así yo le dije. Es gratis. Entonces. Y me dijo. Sí, sí. Es gratis. Métete. Entonces. Me inscribí. Al curso de Pablo Samir. Me metí al. Al grupo de Telegram. Conocí a varios hermanos. Que hoy en día. Los considero. Parte de mi familia. Los. Los quiero. Y los aprecio. Por todo lo que han hecho por mí. Entonces. Me metí. Al grupo de Pablo Samir. Hice el curso. Y recuerdo. Que una vez. Estaban hablando. Sobre. Sorry. Nigol. Busqué ese libro. Y lo comencé a leer. Y eso. Eso. Cómo me ayudó. A tomar conciencia. De todo lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo. Era. Malo para mi salud. Todo lo que hacía. Me estaba afectando. Y entonces. Dije. Nunca más me voy a masturbar. Ni ver pornografía. Pero. Pero. Cómo le hice. Para salir de esto. Cómo le hice. Para llegar a donde estoy hoy. En realidad. Yo estoy totalmente sorprendido. En mi vida. Había podido lograr algo. Que yo me propusiera. Mi vida. Yo sentía que era mediocre. Y que nunca. 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 Iba a poder lograr algo. Por mí mismo. Ni nada. Aún no me la creo. Hoy en día. Después de mi última. Recaída. O de la última vez. Que yo me masturbé. Después de ahí. Me prometí. Que no volvería. A mirar pornografía. Jamás. Que no volvería. A masturbarme. Yo sabía. Que si tenía que hacer. Este reto. Lo tenía que hacer. De la manera más seria posible. Tenía que hacer algo. Y para eso. Tenía que eliminar las cosas que me proyectaban. O que me hacían que yo me imaginara una fantasía. Lo que hice fue borrar Facebook al instante. Borré Facebook. Borré Instagram. No volví a mirar la televisión. No volví a ver películas. Tenía que hacer algo ya. Si quería estar bien. Mi metodología. Por así decirlo. Fue estar lo más lejos que se pudiera. De algo que me desencadenara. Una recaída. En mi caso. En mi caso. Las veces que recaía yo. Era por estar en Facebook. Y en Instagram. Veía perfiles. Tenía fantasías sexuales. Me imaginaba cosas. Y. Me llevaban a mirar pornografía. Eso era mi desencadenante. Tenía que borrar eso. Tenía que eliminar por completo Facebook de mi vida. Instagram de mi vida. Pero de tajo. Porque si no lo hacía. Yo sabía que no iba a avanzar. Y eso fue lo que hice. Pues. Esa es mi historia de todo lo que viví. Pero. Quisiera compartirles una lista que. Que más o menos tengo grabada. De todo lo que. De las cosas que hice. Para poder lograrlo. Son seis. Puntos. Que yo los considero claves. Y que espero que a alguno de ustedes les sirva. Número uno. Y es muy importante. Borré Instagram. Y borré Facebook. Número dos. No estar solo en mi casa. Y en caso de que estuviera solo. Le tenía que hablar por teléfono a un amigo. Me salí a hablar por teléfono. Recuerdo que en estos tres meses. Tres últimos meses. Todos los días. Todos los días. Yo les. Le hablo a un amigo. Por teléfono. Todos los días. Ya se me hizo como una rutina. Si tengo tiempo libre. Yo sé que puedo hacer otras cosas. Pero. El hablar con un amigo. Me hace. Desahogarme. Porque platicamos de muchos temas. Y de alguna manera. Eso me ayuda para. Para expresarme. Para. Expresar lo que siento. Y todo eso. Número tres. Hacer muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Lo que sea. Barrer. Sacudir. Limpiar. Caminar. Todo. Todo lo que sea necesario. Pero trataba de nunca estar. Sin hacer nada. Porque cuando. Estaba sin hacer algo. Me la pasaba en la cama nada más. Número cuatro. Pues dejé de mirar. Televisión. Dejé de mirar películas. A mí me encantan las películas. Y eso. Pero yo dejé de mirar. Sin sacrificio. No hay victoria. Es una frase que tengo muy presente en mi cabeza. Todos los días salgo a caminar. Todos los días. En las mañanas. O en las tardes. En las noches. Todos los días salgo a caminar. Una hora. Y si en esa hora puedo. Mientras camino. Hablar con mi amigo. Con cualquier persona que sea. Camino mientras hablo por teléfono. Número seis. He comenzado a meditar. Pero. Siento que a veces no medito de la mejor manera. Pero. Trato de esforzarme. Por encontrar la forma en la que pueda meditar. Correctamente. Lo que les puedo compartir. Es que los primeros días. Me sentía muy mal. Incluso puedo decirles. Que me quise deprimir. Y entonces. Tuve muchos ataques. Tuve taquicardia. Tuve ataques. Ataques de ansiedad. Y ataques de pánico. Tenía demasiadas fantasías sexuales. Exageradamente de fantasías sexuales. Aún así nunca caí. Siempre tuve dentro de mí. Un lado positivo. Tal vez escondido. En el fondo de mi mente. Y decía. No debo de. No debo de rendirme. Tengo que hacer otras cosas. Y les repito. Ocupé mucho lo de hablar con amigos. O conocidos. Todos los días lo hacía. Todos los días hablaba por teléfono. Incluso eso me ayudó. Para mi depresión y mi ansiedad. Después de. De las primeras semanas. De las cuatro semanas. Más o menos. Comencé a sentirme muchísimo mejor. Tenía mucha energía. Mi relación con mis padres había cambiado. Podía ver a las personas a la cara. Era más optimista. Mi papá me decía algo. Yo le decía. Sí vamos a hacer esto. Estaba más contento. Hacía más ejercicio. No tenía sueño. Pero lo que sí. Lo que sí que es verdad. Es que. Cuando. Había días que me sentía. Cansado. Sin ganas de hacer nada. Y yo creo que era porque me atacaba. La flatline. Me quedaba tumbado en la cama. Y eso hacía. Que tuviera poluciones nocturnas. Durante estos. 98 días. Más o menos. Que llevo. He tenido. 12. Poluciones nocturnas. En total. Una cantidad. Bastante. Grande. Yo diría. Sin embargo. Me he dado cuenta. Que he mejorado. Porque. En el mes de. De febrero. Tuve. Cuatro. Poluciones. En el mes de. Marzo tuve. Cinco. Poluciones. Y en el mes de abril. Solamente. He tenido tres. En el mes de. Tenés. En el mes. Siento que. He comenzado a meditar más. Y hacer más cosas. Y eso me ha permitido. Pues. Sentirme mejor. Y no tener. Tantas poluciones. Si alguna vez fuiste como yo. O eres como yo Que cuando te imaginas O tienes fantasías sexuales Lo primero que debes de hacer es Accionar, hacer algo Debes crear una conciencia Lo suficientemente fuerte Y tener muchísima fuerza de voluntad De decir no No me voy a masturbar, no voy a ver pornografía De verdad yo Yo no es por nada Pero yo me imaginaba A mis demás hermanos Que están en este grupo Decía yo no los puedo No los puedo defraudar No me puedo defraudar a mi mismo Esto yo me lo prometí Y si yo miro Pornografía Entonces les estoy fallando No solo a mi, les estoy fallando a muchas personas más Entonces Creo que creer la conciencia suficiente De que yo sabía que no tenía que Volver a mirar pornografía Y recuerdo que antes Cuando miraba pornografía Y yo decía Yo ya no quiero mirar pornografía Decía Solo veré poquito O solo un minuto ya O Hoy me merezco mirar pornografía Porque me Me esforcé en mi escuela Y eso Esos eran pretextos estúpidos Que solamente Me llevaban a A las recaídas Nunca te dejes confiar Por esos pensamientos Porque es el diablo Que te está metiendo esas ideas No cedas Por favor no cedas Tienes que Tienes que agarrar tu celular Marcar Marcar un número Y hablar con alguien Cada que tengas Esas ganas Tremendas De masturbarte Y ver pornografía Haz lo que sea necesario Haz ejercicio Pero no permitas Que esos pensamientos Invadan tu cerebro Pues hoy en día Les puedo decir Que he notado bastantes Pero bastantes Bastantes Beneficios La verdad Me siento como nuevo Me siento como si esta persona Que soy ahora Hubiera estado Guardada Escondida O presa En algún sitio Ahora he vuelto a experimentar Emociones Salgo a caminar Y siento como Respiro mejor Veo las cosas Como que Con mejores colores Escucho mejor Me siento más alto Me siento Más fuerte Con mucha energía Camino con mucha más confianza Nada me importa Si alguien se me queda mirando No lo tomo en cuenta Antes Cada que alguien se me quedaba mirando Tenía miedo Porque decía Que se iban a burlar de mí O algo Ahora no Mi familia me dice Que yo iba a cambiar Me dice Que qué me pasó Que por qué soy así Ahora leo más Ya no me interesa Ver las redes sociales No me interesa Ver la televisión Disfruto demasiado Saler a caminar Tengo mucha energía Hago más ejercicio Ya no me pongo nervioso Como antes No me pongo rojo Como antes Puedo levantar la mirada Cuando Cuando hablo con alguien Me siento más contento Me siento muy feliz Ya no me importa Tanto el que dirán Platico con más gente Me importan cosas Que antes no me importaban Los placeres más simples De la vida Los disfruto más Me cuido más Cuido más mi cuerpo El domingo pasado Recuerdo que Fue el cumpleaños De mi abuelita Fue toda mi familia Y esa vez Fui a caminar Con mis primos Regresando Pusieron música Y bailé dos horas Con mi familia Dos horas como loco Cosa que jamás Hubiera hecho Sin sentir pena O que alguien Me estuviera diciendo algo Ahora no me importó Solo lo disfrutaba Disfruté bailar Disfruté Cada momento Me reía Sudaba Estaba muy feliz En verdad Otra cosa es que Dejé de tomarle Tanta importancia Al tener una relación Con una mujer Si es verdad Que Que anhelo Anhelo Poder tener Tener una mujer Algún día Pero tengo mucha fe En que primero Para poder conseguir eso Necesito Sanarme Y que tarde o temprano Llegará No estoy Urgido Por así decirlo Yo sé que Me hice mucho daño Muchísimo tiempo Y que poco a poco Cuando vaya sanando Tardo o temprano Llegará solita ¿Por qué preocuparme Por una relación ahora? De todas formas Las mujeres De hoy en día Ya no son Como las de antes Un punto Muy importante Hermanos Que les recomiendo Es que tienen Que hacer conciencia Por favor Hagan conciencia Esto es muy malo En verdad Todo Recuerdo Todo de verdad Todo lo que viví Todo lo mal Que me sentí Todo lo que hacía Y me recuerdo Ahí todo con una cara De zombie Estúpido Y me da tristeza Me da tanta tristeza Que Que no me había dado cuenta Desde antes Casi 23 años Casi 12 años En esta Adicción En verdad Es muy triste Tantos años Desperdiciados De mi vida Lo menos Que me queda hacer Es Dedicarme a mi Porque me lo merezco Me merezco Una vida mejor Que todo lo que viví Dejar el PMO Es algo muy difícil Pero también Dejar el PMO Será una gran bendición Hermanos Será lo mejor Lo mejor Que pueden hacer Lo mejor Que puedes hacer Con tu vida Trata de disfrutar Los placeres Más simples De la vida No mires Una pantalla Y Y te masturbes Créeme Es lo mejor Hermanos Valió la pena Cada maldito Segundo Cada maldito Segundo Que aguanté Esas tentaciones Que tenía Tan fuertes Esos ataques De ira Que me dieron Al querer Masturbarme Valió la pena Cada Puto Segundo De verdad Lo van a lograr Ustedes también Hermanos Solamente Créansela Y comiencen Y comiencen Comiencen Y espero Que les haya servido Todo lo que les acabo De decir Si necesitan Ayuda Si necesitan Algún consejo Si necesitan Hablar con alguien Ahí está Mi número No duden En hacerlo Siempre tendrán Aquí a un amigo Que los esté Escuchando Aunque no los pueda ver Y no me queda Más que decirles Gracias Gracias a todos Los del grupo Quisiera Decirle gracias En especial A Uriel A Cris A Toncito A Diego Por Por permitirme Estar en su grupo A Jack Y a todos Los demás Muchas gracias Hermanos En verdad Gracias Gracias Mil veces Gracias Sé que Aún no he superado Esto Y sé que Me falta muchísimo Por recorrer Pero Hoy les puedo decir Que soy alguien Diferente Y que no tan fácil No tan fácil Voy a caer Aunque Sé que debo Estar preparado Porque Puede suceder Pero Tengo que cambiar Esa mentalidad De pensar En que no va a suceder Espero que Este mensaje Les sirva de algo Y pues Muchas gracias Por escuchar hermanos Que tengan Una buena tarde Saludos Y un abrazo